La pasión y la determinación La pasión y la determinación Atrevido corazón ¿Dónde estás que no te encuentro? Atrevido corazón ¿Dónde estás que no te siento? Tal vez estarás queriendo Queriendo a quien no te quiere Tal vez andarás amando Amando a quien no te ama Mucho cuidado corazón Cuidado con lo que haces Mucho cuidado corazón Cuidado con lo que haces Recuerda que en este mundo Hay tristezas Hay alegrías En este mundo ingrato Hay traiciones Hay falsedades Ay corazóncito Cuántas veces te dije que tengas cuidado Ahora que estás lastimado Como sufres Como lloras Pero nada está perdido ángel Las cosas pasan por algo Ya no sufras Ya no sufras Ya no llores Mucho cuidado corazón Mucho cuidado corazón Cuidado con lo que haces Mucho cuidado corazón Mucho cuidado corazón Mucho cuidado corazón Cuidado con lo que haces Cuidado con lo que haces Cuidado con lo que haces Recuerda que en este mundo Hay tristezas Hay alegrías En este mundo ingrato Hay falsedades Hay traiciones Muchas veces Yo te he dicho Corazocito Ten cuidado Ahora que estás lastimado Como me dueles corazón Muchas veces Yo te he dicho Corazocito Ten cuidado Ahora que estás malherido Como me dueles corazón Y ahora Y ahora Vamos en por Chávez Hermosas melodías del requinto Y ahora Sigue bailando Hey, hey, hey Eso Los super radiantes Del Perú Zapatea 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 por todo el sur del Perú, Ayacucho, Aburima, Cusco, el Picote de Oro, Ángel López y su reginto, siete vientos, eso, ahora, hecha, sí, hey.